¡Almus Eventos y la Municipalidad Distrital de Parcona presentan el feliz 56 aniversario del distrito más grande de Ica, Parcona! ¡Y la celebración será con la más espectacular verbena serenata! ¡Por aniversario será totalmente gratis, gratis, gratis! ¡Este viernes 16 de marzo en la explanada del Estadio Hugo Sotil! ¡Por primera vez se unen los tres más grandes del Perú! ¡Necesito un amor que mende su calor! ¡José Luisa Arroyo! ¡El Lobo! ¡La Sociedad Privada de Tingo María! ¡Llevo en mi pecho triste! ¡El Lobo! ¡En Bartuna! ¡Quiero dejar de amar! ¡Con él la sensación del momento! ¡Dónde venderán vuestros de marzo! ¡Los Cinco de Oro! ¡Esa es la última rosa y a la canta! ¡Sí! ¡Los Cinco de Oro! ¡Así que dale, dale, no más que una mañana! ¡Y los más taquicheros! ¡Los originales! ¡Quietas a la gente que mucho se mete en... ¡Campesinos! ¡Campesinos de Bamba América! ¡Y nadie me quiere! ¡Campesinos de Bamba América! ¡De los hermanos Wendtachi! ¡La Wendtachi va querida! ¡Será desde las seis de la tarde! ¡Con regalos, sorpresas, seguridad garantizada! ¡Gratis, gratis, gratis! ¡Hasta octubre! ¡Viernes dieciséis de marzo! ¡En la explanada del Estadio Hugo Sotil de Parcona! ¡Ven a celebrar el feliz cincuenta y seis aniversario de Parcona! ¡Invita el ingeniero Pepe Galvez! ¡Alcalde! ¡Produce Balbus Eventos!